Saludamos a la familia de Santiago, Santiago de San Pedro, Coatlán, Iguatlán, Oaxaca, compa, ahí te voy a dar un saludo y gózala, gózala con evidencia y eso dice, y los saludos hasta allá Santa Catarina, Loachicha, familia Cortés Alemán, así también nos vamos saludando allá Estado de México, para nuestra buena amiga Beatriz Cortés, eso, eso dice, gózala, gózala bonita mi amiga, los saludos para la familia Gómez de Asilma de la Peña, para la familia Ochoa Salazar de Tinumas de Zaragoza. Nos mandamos saludos para nuestra amiga Rosita Ochoa Salazar, hasta allá en Florida, gózala mi paisana, para gózala, gózala y eso dice, y así también saludamos, hasta allá Santo Tomás, Cojotepec, Tlaxiaco, con nuestra buena amiga Arceli Avendaño. Y nos vamos saludando, este llama Nero, Baja California, para la familia Martínez Salazar, Santo Reyes de Pejillo, pero saludos también materiales, el paisano, familia Ortiz y Santiago, llano de Colorado, gózala, gózala mi paisano. Y nos vamos saludando también, hasta allá San Martín Pérez, para nuestro amigo Alejandro Cruz, y familia Merced Baraja. Y los saludos reales, para Radio Paisano, 90.1 FM, saludos paisanos. Y así saludamos a nuestra buena amiga Vania López Hernández, de Arroyo de Sabino, de San Mamis de Pejillo, Oaxaca. Para los amigos, Fabián López Turtado, Valentín, Berenice, Brian Yamilero. Y así saludamos a nuestra buena amiga Vania López Hernández, de Arroyo de Sabino, 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 de